Bienvenido desde las lejanas tierras del centro de Madrid, Rubén. Desde más lejos todavía, se seña, pinta aquí al lado, ¡Aaron Alhuizel! Este sí viene de lejos, de Alicante, ole su frota. El centro de esa irlandesa, no se llamaba, ¡Rica! ¡Recién llegado de México! ¡Está soltero! ¡Es nuestro preferido! ¡Vamos a conocer un aplaudido! ¡Vamos a verlo! Y ahora sí, el que más lejos viene, se ha pegado un viaje, y ha ido mal de mono, ¡Daniel Barbuca! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias por venir! ¡Estamos celebrando San Patricio! ¡No hay pa' que caenُse, no! ¡Si me cailles un coche! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!